Bienvenidos niños y niñas, soy la profesora María Delmis Ferrufino Aguilar del Centro Regional de Formación Permanente Centro Sur Oriente. Hoy continuaremos aprendiendo la unidad 15 que se titula Tiempo. Lección 1, midamos el tiempo del primer ciclo tercer grado, área curricular de matemáticas. El contenido, midamos el tiempo, es continuación de la clase anterior de la clase 2. Hoy veremos la clase 3. Nuestro objetivo, convertir las unidades del tiempo, horas, minutos, minutos, segundos, minutos, horas y minutos, segundos, minutos y segundos. Lo que aprenderemos lo encontramos en la página 139 del libro del estudiante y página 179 de la guía del docente. Recordemos que en la clase anterior aprendieron que una hora es igual a 60 minutos, que se puede convertir las horas a los minutos usando la multiplicación, donde se multiplica 60 minutos que tiene una hora por la cantidad de horas. Por ejemplo, podría ser por 3. Al multiplicar 60 por 3 es igual a 180. Este es el total de minutos. Continuamos con la clase anterior. Recordemos que un minuto es igual a 60 segundos. También se puede convertir los minutos a los segundos usando la multiplicación. Seguiremos el mismo proceso. Multiplicaremos 60 segundos, que tiene un minuto, por la cantidad de minutos. Por ejemplo, podría ser por 3. Al multiplicar 60 por 3 es igual a 180. Este es el total de segundos. Solucionemos el segundo. Solucionemos el siguiente problema de la letra E, que dice, ¿cuántos segundos hay en 2 minutos? Hay dos formas o procesos para resolver el problema. Pensemos. Así es. Usando la multiplicación. Escriba en el cuaderno el PO. El PO, multiplicando los 60 segundos que corresponde a 1 minuto, multiplicando los 60 segundos que corresponde a 1 minuto, por los 2 minutos que vamos a convertir a segundos. 60 por 2, la respuesta es igual a 120 segundos. Escriba en el cuaderno el PO usando este otro proceso. Sumando los 60 segundos, sumando los 60 segundos que corresponde a 1 minuto, más los 60 segundos del otro minuto. La respuesta de esta suma es igual a 120 segundos. Como habrán observado, las dos formas es correcta. ¿Por qué? Así es. Se obtiene la misma respuesta. Les diré que para hacer conversiones con cantidades más grandes, les será más fácil usar el proceso de la multiplicación, como este. Multiplicando 60 segundos que hay en 1 minuto, por la cantidad de minutos que convertiremos en total de segundos, como lo expresamos en 60 por 2, igual a 120. Resolvamos los ejercicios del ROMBO 6, cuya indicación es, convierta los minutos a segundos. El ejercicio 1. ¿Un minuto es igual? Así es, a 60 segundos. Les diré que aunque ya sabemos la respuesta, es importante que escribamos el proceso que seguimos para resolverlo. El proceso es 60 segundos que tiene 1 minuto, por 1 minuto es igual a 60 segundos. El ejercicio 2. ¿Cuatro minutos es igual a cuántos segundos? El proceso es 60 segundos que tiene 1 minuto. ¿Por cuánto? Así es, por 4 minutos. Este es igual al multiplicar 6 por 4, es 24. Y le agregamos el 0 del 60, la respuesta es 240 segundos. 4 minutos es igual a 240 segundos. El ejercicio 3. 3 minutos es igual a 60 segundos que tiene 1 minuto, por, ¿por cuánto? Así es, por 3. 3. Al multiplicar 6 por 3, es igual a 18. Y le agregamos el 0 del 60, la respuesta es 180 segundos. 3 minutos es igual a 180 segundos. El ejercicio 4. El ejercicio 4. 5 minutos es igual a cuántos segundos? El proceso es 60 segundos que tiene 1 minuto, por, ¿por cuánto vamos a multiplicar? Por 5 minutos. Al multiplicar 6 por 5, es igual a 30. Y le agregamos el 0 del 60, la respuesta es 300 segundos. 5 minutos es igual a 300 segundos. Solucionemos el problema de la letra F. Solucionemos el problema de la letra F. Nos preguntan, ¿cuántos segundos hay en 3 minutos 58 segundos? ¿Qué haremos? El primer paso es convertir los 3 minutos a segundos. Escribamos el PO, 60 segundos que tiene 1 minuto, por 3 minutos. Luego, multiplicamos. 6 por 3, es igual a 18. Al 18 le agregamos el 0 del 60, es igual a 180 segundos. El segundo paso es sumar los 180 segundos más los 58 segundos. La respuesta es igual a 238 segundos. Así tenemos que el PO, 60 por 3, es igual a 180, y 180 más 58, es igual a 238. La respuesta es 238 segundos. Resolvamos los ejercicios del rombo 7. La indicación es, convierta los minutos y segundos en segundos. Ejercicio 1. Un minuto, 7 segundos. Es igual segundos. ¿Cuál es el proceso a seguir para obtener esta respuesta? Así es. Así es. Primero, multiplicamos 60 segundos, que tiene 1 minuto, por 1 minuto. Es igual a 60 segundos. El segundo paso es sumar 60 segundos más 7 segundos, que ya tenemos. Es igual a 67 segundos. Es igual a 67 segundos. Un minuto, 7 segundos, es igual a 67 segundos. Recuerde. Recuerde, copia el proceso que seguimos para llegar a la respuesta. El ejercicio 2. Dos minutos, 16 segundos. Es igual a 60 segundos. ¿Cuál es el proceso a seguir para llegar a la respuesta? Así es. Primero, convertimos los dos minutos a segundos. Entonces, tenemos 60 por 2 es igual a 120 segundos. El segundo paso es sumar 120 más 16 segundos, es igual a 136 segundos. 2 minutos, 16 segundos, es igual a 136 segundos. Resolvamos el problema de la letra G. Nos preguntan ¿Cuántos minutos y segundos hay en 94 segundos? ¿Cuántos minutos? Piense en el PO, 60 por la cantidad de veces que cabe en 94. Entonces, el PO es 60 por 1, es igual a 60. El siguiente paso es restar 94 menos 60, es igual a 34. Como 34 es menor de 60, ya no podemos seguir restando. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Así es. 60 cabe una vez en 94. Entonces, la respuesta es 1 minuto 34 segundos. Observen que se puede usar la misma manera para convertir los minutos a las horas. Resolvamos los ejercicios del rombo 8. La indicación es, convierta los segundos en minutos y segundos. El ejercicio 1, 80 segundos es igual minuto segundos. Entonces, aquí tenemos 60 por 1, es igual a 60. Restemos, 80 menos 60 es igual a 20 segundos. 60 cabe una vez en 80. Entonces, la respuesta es 1 minuto 20 segundos. Ejercicio 2. 120 segundos es igual minutos. ¿Cuántas veces cabe 60 en 120? 60 por 2 es igual a 120. Cabe 2 veces. Entonces, 120 segundos es igual a 2 minutos. Ejercicio del rombo 9. Indicación. Ordene de menor a mayor la duración del tiempo. 1, 65 minutos. 2, 1 hora. ¿Cuál es la respuesta? Así es. Es 2 y 1. El 2 es menor porque 1 hora solo tiene 60 minutos. Y el 1 tiene 65 minutos. ¿Qué aprendimos en esta clase? Que 1 minuto es igual a 60 segundos. Que se pueden convertir los minutos a los segundos usando la multiplicación. Aprendimos a convertir minutos a segundos, minutos y segundos en segundos, segundos en minutos y segundos. Aplique lo aprendido haciendo la siguiente tarea. Convierta los segundos en minutos y segundos. Ejercicio 1. Ejercicio 1. 104 segundos igual minutos segundos. Ejercicio 2. 136 segundos igual minutos segundos. Fue un placer estar con ustedes. Gracias por su atención. Les espero en la próxima clase. Siga cumpliendo con las medidas de bioseguridad. Les recuerdo que la Secretaría de Educación de Honduras les quiere estudiando en casa. Les recuerdo que la Secretaría de Educación. Fue una suerte deimientos para agrere un sistema y